Siempre hay malo y de montaño con la piscina azul a rondo de caballos a solas y cuarenta Por la buena será buena, por las malas a la caballa, por la batalla y el demonio de otras mañas Por el paso y mi historia de la reina, se lo acepte vuestro respaldo, el marco de la calle Felicitarse por todo lobo de bares, con tus gatos, un pedra y un amor y un camarón Siempre arriba cuando dice tu cuadrilla, que esa no me amaría si era que cuando vuelvo a la mía Con tus compadres del arco, con él se salió con colonias, no se ha de que entre estos caballos A mi era, a mi era, a mi era, a mi worden controla, toda la muerte, toda la muerte Mi vida, a mi familia, mi hijos también mi esposa, y mi padre resuelva, con ... por con leche, por feliz, y por terreno yo te doy, y bueno, me sale paseaba con tranquilos con la raza Siempre al tener y liberdigo yo, jamás fui presumido, yo fui frente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llegó hasta la noche Cuando pasen a este mundo a ser historia Padre mío, ay, de verdad mis cachorros Quedamos con tu vida que fueron mis tesoros Caballero ahí me acercó, diferente muchacha Siempre me miré a pasear Porque yo me nací en la lua Por Jalisco y Chambal Y en los estados sonidos Soy el discurso de la paz Así soy de corazón Me dicen el barato Me pidió muchas muchas gracias Y comprarme un carro nuevo Si el negocio me faltó Entonces, ¿cuál es el pedo? Yo era la madre de mi rancho Cada vez que se me tocan Los tocaré de Tijuana Y los curvos de Santa Rosa También los dejeraciendo Bandaza y uno nos toca El bolino ¡Y el bolino! ¡Y el bolino! ¡Y el bolino! No supieron que recibíme y tuvieron que invitarme a la marea de mis amores y cosas a celebrarles. No se salen a sus segundos, que de este bien morirá, pero no con mucho poder a que le den salida, y que si tenía amor, tendrá a la movida. No vueltas el pulmón, déjale girar, sus negocios y las procesan, pero el que las cubre es más, esto sí que su negocio no lo va a negar.